¡Un... ¡Sí! Porque aprendí mi lección Alineo mis chakras saludando al sol Para poder curar mi ericción Yogadicto soy Y no quiero dejarlo nunca Pondré mis pies sobre la nuca Y lograré paz interior Yogadicto soy Quiero poder escuchar mantras Tener novia vegetariana Y explicar el dato del amor Y explicar el dato del amor Como dicen Un yogadicto soy Yo, yo, yo Un yogadicto soy Yo, yo, yo Yogadicto soy Yo, yo, yo Yogadicto soy Yo ¡Hacele mi teockelo Lo en el yo! Levanto muy temprano con mi incienso de la mano Las asanas son mi religión Hoy le escapo al trabajo, ya no estudio ni repaso Todo para irme al parque a meditar Pero yo necesito más Quizás el reiki no haga mal O tal vez el tai chi, las flores de Bach Puedan hacerme levitar Yoga adicto soy y quiero llegar a Nibana Teniendo osado de prana Teniendo conciencia del hoy Yoga adicto soy y quiero dibujar mandalas Saber del calendario maya Y que nunca falte el arroz Y que nunca falte el arroz Y que nunca falte el arroz Somani yo, 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 y yo gatito soy yo Yo, yo, yo gatito soy yo Yo, yo gatito soy yo To the next life Boom Tap, 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 tap El amnismo social La amnismo social